Con mucho gusto complaciendo para Manuel del Villar esto que dice Panchito del F1, pura elegante record, dice más o menos Lo valiente es herencia de su padre, de su madre heredado la humildad El apoyo lo recibió del cártel, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo, la pasaba en Calpa, hasta que un día le hicieron enojar Y ordenaron, mataron a familia, y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlos Cantar niños, mujeres e inocentes, y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito la bronca le llegaron, porque no quiso cumplir una orden Antonita su familia secuestraron, le pegaron donde más se veía el hombre El más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa, dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios, equipados con todo tipo de armas En caliente llegó el nivel de estado, de collores que fue de la plaza Aquí estamos para lo que sufresca, soy derecho y siempre fiel al cárcel A la orden comándate hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé bajarme Soy Panchito y soy de Jalpa Zacatecas, F1 esa es mi mera clave Hagamos pues Panchito el F1 Gracias por ver el video